Música 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 Mira, eso es inoportuno No es que chapea a ti porque tu andas sin ninguno Yo no me apoyo Tu andas sin ninguno, el bolsillo tiene un hoyo Espérate, yo soy tu papi No sabes que a los tigres se les da de gratis No sabes que es el que me va a chapear Y esa loquera, tu no conoces a mi telmo EIF Accesorios, con solo seguirnos En las redes sociales podrás disfrutar de Todas nuestras ofertas y descuentos De hasta un 50% Contáctanos al 849-785-0293 EIF Accesorios 3, 2, 1 Tiempo Dale de una vez ¿Quién es tu bebe? Preséntalo al coro Y le hablo, ese es el que me encanta el luma Al borde Como que tiene problemas Oye bien que yo no ando con la Suprema Porque es que tu tienes problemas Un esqueleto a ti te vio y te cogió pena Te cogió pena Y tu no sabes que las cinturitas se menean buenas Se menean buenas pero yo no te lo meto El culo de esta tiene api y berenjena Oye bien que tienes api y berenjena Tu así puedes hacer doble de barbuena Oye bien que puedes hacer doble de barbuena Porque tu improviso aquí Lo que es de pena Yo doy pena Y que es lo que esta dice Como tu dices que yo doy pena Pena tienes tu barriga que esta full de lombrices Oye full de lombrices Entonces dame un de parasitante De verdad dime que es lo que tu dices Yo improviso en esta vaina y yo no tengo contrincante No tienes contrincante Cogita que ya no tienes contrincante A mi no hay quien me aguante Tu quieres que te de para decirte Yo te meto el pulgante Que me meto el pulgante Todo lo que dijo este maldito ignorante De verdad que lo tuyo no combina Tu tienes la nariz como un cuadro de taza fina Como un cuadro de taza fina Tato como un cuadro de taza fina Si tu te volteas te parece a la dogaña y a gallina Pero tu estas fina Esta gorra se parece a gambito Nada mas le falta adaptar el escudo De verdad nada mas le falta el escudo Montense todo ahí Que nos vamos toditos Óyeme bien ustedes pueden montar y nos vamos toditos Claro que nos vamos toditos Pero a ti nada mas te falta un letrero Alias la cuerito Que dijo este loquito De verdad que tu no sabes lo que dices Agradece a mi amiga contigo Que nos lo metes en cotice Que nos lo metes en cotice Y es que tu no me ves bien Mira ya parece que mira el eclipse Porque tu te pones solente Y es que tu tienes los ojos así Uno para allá impertinente Y me preguntó que para que yo tengo solente Yo te voy a decir para que yo tengo solente Es que me metes a ti porque tu no estas un parente Ooooooooh Si tu te vas a poner unos lentes Póntelo bien decente Póntelo decente no te lo pongas para allá Que te esta apretando la nariz la frente Ooooooooh Que me lo pongas bien decente De verdad que me lo pongas bien decente Es para mirarte a ti porque tu no pareces gente Ooooooh Tu dices viste que yo no parezco gente Te voy a decir algo aquí delante de la gente Y es que tu nariz parece un pote de detergente Ooooooh Un pote de detergente Eso que dijiste son hombres incoherentes Ooooooh De verdad que el corazón no me late Y la nariz tuya parece un cuadro de chocolate Ooooooh Como cuadro de chocolate Ooooooh Lucio como una guaremate Lucio como una guaremate Te apuesto que ese vino que tu te esta bebiendo No fuiste que lo compraste Ooooooh No fuiste que lo compraste Preguntale al Chema Tu sabe que lo que Ooooooh Que lo que El sabe que lo que El dio los cuerdos Cuando tu bolsillo lo saque Ooooooh Si yo lo saque Diable a quien tu chapeaste anoche Que tenia algo en tus pies Ooooooh Tu tenia algo Porque tu estas chapeando Estas chapeando Mira Yo soy inoportuno No te chapeo a ti Porque tu andas sin ninguno Ooooooh Yo no me apoyo Tu andas sin ninguno El bolsillo tiene un hoyo Espérate Yo soy tu papi Tu no sabes que a los tigres se les da de gratis Ooooooh Que me va a chapear Ooooooh Y esa loquera Tu no conoces a mi termo Ooooooh Soy inoportuno Así te vengas de gratis Porque tu andas sin ninguno De verdad Que tu no trabajas Tu para en su casa Ooooooh Ooooooh Es el mismo rapido 3 2 1 Oye Esto no esta de nada Este es free Por mi Si ustedes quieren lo pueden borrar Ooooooh Es que esta cara de esta mujer Parece una leche Ooooooh Una leche de palma Y me topo a rapear con este loco Mi termoa De verdad que en la cara te lo digo Tu viniste a hacer free conmigo Para buscar sonidos Ooooooh ¿Para buscar sonidos? Yo soy una leyenda Mi termoa ya tiene su sonido Ooooooh Para el tuyo Tu lo cogiste ahora Y más con ese cuerpo Corpito de lavadora Ooooooh Que viniste a buscar sonidos Tu pasaste la historia Mi termoa Tu estas batido Ooooooh Yo me recuerdo cuando tu me tirabas Yo quiero un poco de tu sonido Si yo quiero un poco de tu sonido Y tu sabes lo que yo hacía No te escribía ni en corrido Ooooooh No me escribía ni en corrido Mirándote bien tu lo que pareces un chivo Ooooooh Óyeme bien que en la cara te lo digo Vete medio ahí Dile que yo a buscar sonidos Que es lo que tu dices Esto es 4x4 Óyeme bien mi termoa es el teatro Que es lo que es Que yo estoy post y no me quito Y mirándote bien los tenis Te quedan chiquitos Ooooooh Me quedan chiquitos Como tu vas a decir que me quedan chiquitos Tu lo ves que ni siquiera están apretaditos Y eso quien te lo regalo Gambito Mira Que yo no estoy andando El dedo chiquito de los pies Te esta gritando Ooooooh Y a ti te esta gritando Porque eso tenis A ti te están apretando Ooooooh Me están apretando Ahí esta la macata Usted va a morir relajando Ya ¿Sabes por que yo te aniquilo? Lo tuyo esta jugando 0 mata 0 Y uno le hizo el centón chino Ooooooh Te voy a morir relajando Echame echarle la leche Es que el va a morir soñando Ooooooh De verdad el te va a morir soñando Tu viniste aqui Y crees que tu vas ganando Ooooooh Pero indescarado tu no sale conmigo Ooooo Cállate la boca mi termoa Tu estas batido Ooooo De verdad Que tu estas batido Dale tu Maldito cara de chivo Como que cara de chivo A lo que tu dices muchacha ¿Cuál es tu objetivo? Tu viniste a una vez de reversa Y te metí a esta nieva Con 700 caballos de fuerza Ooooooh 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 Oh my god Mucha Tiempo 3 2 1 Tiempo Que yo venia Dique de reversa Ooooooh Que yo venia Dique de reversa Que yo venia Dique de reversa El baju a boca tuyo me tiene con dolor de cabeza Ooooooh Dolores de cabeza Ooooooh Dime que tu dices Pagueti princesa Como con dolores de cabeza Parece como que tu no te cepillas Tu vives en la fortaleza Ooooooh Mary de apartamento de tres plantas Cuando te improvisas conmigo Cepillate la barganza Ooooooh Es que en esto tu no me aguantas Tu no me estas viendo a mi Tu estas al frente de una planta Ooooooh Yo estoy al frente de una planta La que tiene un baju a boca Mira que nadie lo arranca Tu puedes comprar todos los Listerine Y esa garganta sigue blanca Ooooooh Esa garganta sigue blanca En esta vaina En esta vaina No se tranca Olleme bien No se tranca Vuelve en el botanico Arranca toda la mata Ooooooh Toda la mata Pero tu pareces una de ellas Ooooooh Toda la mata Ooooooh Muerta esta ella Ooooooh Muerta esta ella Y como el propuesta Me vino con la botella Ooooooh El día que viniste con la botella Y yo te mate Chema ponme una querella Tu eres un pelagacho Mira como el loco Y tu te mata Oye en los instrumentales Yo siempre te mato Y como tu te pones De colorante de lo barato Ooooooh De colorante de lo barato Y dijo que yo a ti te mato De verdad que yo soy inoportuno Este es de lo barato Y tu no tienes ni uno Que yo no tengo ni uno No tengo ni uno No tengo ni uno Que no tengo ni uno Que no tengo ni uno Yo no me estanco Ya lo tengo negro Y antes lo tenia blanco Ooooooh Y a mi que me importa eso Yo no tenia blanco Y no se te ve el progreso Ooooooh No se te ve el progreso Tu tienes cuarto Sacame un par de peso Ooooooh Yo te saca un par de peso Sacame un par de peso tu Y por mi madre Que me parte un hueso Ooooooh Si me lo sacas tu Pero lo que puedes sacar Cote si no pucu Te digo porque Es que tu a mi no me aguantas Que me saques por de peso Espera tu no me aguantas Ay De verdad que en esto Tu no me aguantas Yo espero que ahora el hueso Tu te lo partas Ooooooh Que se lo partas Que se lo partas Que se lo partas 3 2 1 Tiempo Oye porque yo no me esquillo Eso te lo vieron de pasaje Mira cuidame bien el niño Ooooo Ooooo Alvaro Que quedan muy grandes su arendo Ooooo La niñera La niñera La niñera Uno Tiempo Mira Y ahora vengo yo Esa mierda que el hijo El piensa que se burlo De verdad Y ahora vengo yo Este fue los chiles que tengo un cordel Y el se lo robó Ooooo El se lo robó Para mi que ese hijo de Nidiglo Mirándolo bien yo bro Damn